En este caso con las tecnicaturas técnico en alimentos y técnico químico, este año tenemos la primera promoción de técnicos en alimentos y el año próximo de químicos y bueno, la propuesta generalmente tiene que ver con invitar a todos los alumnos de los sextos grados de las escuelas primarias a que recorran los distintos departamentos de las escuelas, los talleres y demás y en función de eso poder determinar su inscripción o no a partir del gusto por la carrera y por las materias que se dictan. Tenemos la confirmación de cerca de 800 niños de escuelas primarias y bueno, como te decía, hacen una recorrida por los distintos stands, sean las materias específicas como pueden ser las químicas o las de alimento, como también sociales, inglés, lengua, todos los departamentos participan realizando una actividad cortita en la que los asistentes pueden participar o activamente haciendo algún tipo de tarea o algo específico y después recorrer los tipos de productos que se hacen en los talleres, en la parte de química, crema, fertilizantes, alcohol en gel, bueno, es una variedad de productos que también están a la venta, de paso, invitamos a la comunidad en general a recorrer la muestra también.